I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Pero lo real, pero… A PA. Sao Demon en general, entonces al final se van por esa idea. Y bueno, al final que ven el match-up, simplemente dicen como que, oye, mira, algo que sea bueno contra… Contra Team Merced no importa. Tenga dos puntos en el general. Sí. Le damos un poquito de agresividad en la parte inferior. Geneg y Papita van encima de Axel. El Iconshot presiona, de igual manera le damos la vuelta. ¿Está Parker a punto de asegurar un remate encima de Genegg o podrá hacerlo más? La empalada es buena. Parker Busca enterando el bravo, pero el first block le pertenece a Pitta. Hoodwin, logra colocar un bushback rápidamente para asegurar el remate con el tos. Y a la vez tomar la runa y lo dejamos en un uno por uno, pero la primera sangre para el equipo de Infinity. SoDash Cash Review, Parker en aprietos. No quiere ponerse muy cerca de los árboles, así que espera que la siguiente oleada llegue para colocar el blingstar. De igual manera, lo da ahí, vean, y el bushback es perfecto. La empalada a continuación. Parker regenera con el fairie fire, hace uso rápidamente del blur. Pero no es suficiente. Papita jala bastante agro de la estructura. Shadow Demon llega un poco tarde con el veneno. Papita se junta, regenera con el sal. Le niega la regeneración. Axel coloca la disrupción. Inmediatamente el bushback se curva y no termina pelando. Papita con la empalada. Suficiente para escapar de las garras de Shadow Demon. ¿Qué se va a atacar? A ver, sí, otro kill encima del Shadow Demon. Al menos Infamous tiene un poco de ventaja en el mapa al haber tumbado la torre y el Teamerson probablemente esté un poco más listo para pelear. Papita. El equipo de Infamous y fracturar esta primera etapa del bowl, la arena levanta en la parte superior, avalancha como dos. La flecha goleta de manera perfecta. Recepina con la tira al Teamerson y en retrasión lo vuelve a avanzar. En rango de la tier 2, las resistencias son mayores. Mirana se compromete, pero no va a matar a nadie. El Fairy Fire, el Fairy Fire, sigue vivo. Le sale nefasto al equipo de Infamous. No solamente pierde dos héroes, sino que Alon también queda a Mercedes, el enemigo busca la manera de escapar. Lleva a la luna, la luna termina colocando luz. Mirana le está buscando la lanza, no la empala, pero el daño progresivo es severo. Regenera con el Fairy Fire y el God's Review le regala a Papita el Dominating. Terrible rotación, Infamous pierde 3. ¿Qué es ilícito de mirar a los que están matando? Otra fiesta, cuidado, Eclipse, Sharpshooter, conecta de lleno. Timber solo recibe, rota la pasiva, la resistencia se mengua y cuatro héroes encima del pobre Timber para asegurar un nuevo kill. Mientras tanto, en la línea de medio, obtiene un poco un aliciente, mejor dicho que el equipo de Infamous asegurando un kill encima del Ogre. En un error quizás inicial, encontramos uno mucho mejor, que es el Tiny. Avalancha la tiene, la puede colocar, Sharpshooter, con el que no le permiten absolutamente nada y es un onstopo para Papita. Rolling Thunder mantiene posición, Bipi frena la canalización, mientras tanto Oscar se refugia cerca de la torre. No, ya tiene la daga, cómprala antes de que te agarren. Papita lo puede intentar iniciar, la arena ha sido levantada, la lanza fallida. Aluña compró la beca, ya se deja llevar probablemente. No va a ser tan sencillo matar, no es durísimo el Tiny. Ushwag, el call shot, llega a cuatro encima, Sharpshooter también lo terminan volando y el resto del equipo de Infamous no logra castigar esto. Al menos lo mataron luego de que compró la daga. Jale el agro de la torre, el ogro inmediatamente invitando a la iniciación del Timbershop. Papita aprovecha para colocar una buena emparada. Shaloudimo llega también, Gurbudev, Chakran conecta, Prada con el Strum, Geneg hace la cadena utilizando al Bushwag. Prada va a morir, la pregunta es a manos de quién. Papita espera paciente, puede colocar una lanza. Oscar para rematar a su pole el intercambio. Sigue siendo favorable para el equipo de Infinity. Muy bien estos smogs y Infinity se va a encontrar. Uy, Parker no tiene mana para nada, el Bushwag lo termina. Te va a dejar Shaloudimo, lo va a borrar. Reta la pasiva, no vas a aguantar nada. Pipi para asegurar el remate. Este es un kill importantísimo. Ya tenía la battle. Es coordinada como tal cada picote en los últimos minutos la partenicia al equipo de Infinity. No. Papita levanta la arena, coloca press, la lanza es buena. Cuidado rápidamente, Rolling Thunder. Bancar de retorno, aparece el kill. Y con esto mantenemos el castigo. Son las bajas del equipo de Infinity. Siguiente la lista, Oscar en peligro. Cuidado, Luz en Lima. Tenemos algo de Reichen. Lumiere intenta posicionarlo. Oscar se retira, pero el Shotshooter lo termina de rematar y le sale de a gratis Infinity. No pierde héroes. Ritmo agresivo y ejecución limpia. Parece que... Mira, ¿no? Un triple combo tosaban a... ¿Qué? Siguiente solo el timing. Así que si ve, tiene que utilizarla de manera inmediata. No, pero es que lo estás viendo, probablemente. No sé, Papita termina rápidamente colocándola en palada. Y este juego, Alon termina colocándose como de dos avalanchas. Pero Luna, aún en frango, lo va a tener de rematar. Y otro más. Shadow Demon va a pagar también los platos rotos aquí. Detrucción a la defensiva. Para la avanza, dando a un visión. Lumiere termina la disrupción. Llega Papita. Coloca el castro de Jürgen. Luz en Bim. Para la Luna. León, estoy en el punto. Pues así, termina borrándose a Mars. Una buena, después de mucho rato para el equipo de Incom. Me fijó en el ángulo. Coloca el bolo de Intando. Cuidado, Lumiere rápidamente responde con el Eclipse. Ignoran a Oscar. La muerte desde atrás. A punta de lanzas, pero no puede hacer absolutamente nada. Con Bushwa, Kionef, frena el avance de Parker. Cuidado, Blinkstrike de manera defensiva. Oscar, se tarquea el avance del resto de los del equipo de Incom. Uy, se trabó. Es que el CP no se ha clavado. Y con esto, Oscar muere. El triple kill para Lumiere. Y a ver si encontramos a alguien más. Claro que sí. Gereck, perfecto en contra de la Milana. Cuatro por uno. El intercambio no le cuela aún al equipo de Incom. Vamos, y la Luna ya está sacando una ventaja desmedida en la economía. Y por este rostro, mucho más ahorro. Sí, va a poder jugar mucho más libre con esto. ¿No? Cinco minutos en los que puedes hacer. En el medio del high ground, ¿no? Como que en el segundo piso que existe ahí. O que uno se revela utilizando el Shard Super así como de Agave. Pero le está baiteando. Papete inmediatamente responde levantando a la arena. ¿Dónde está la caballería? Michael en peligro. No tiene saltos. Así que el intercambio es de uno por uno. Pero el pangolier llega con el rolling thunder. Ya no, que venga cayendo. Se lo comió un doblado ese baiteo, eh. Lumiere con el monster kill. Y el resto de Infinity que tiene que escapar. Pero no lo logra. Tres son las bajas solamente por haber matado a ese cool. O sea... Buscando en el resto del mapa. Esto es bastante bueno. Rolling thunder inhabilitado. Rápidamente la pita responde. La empalada es buena. Shadow Demon con la disrupción comprada con el tiempo. Y dice yo eso hago. Y de aquí no me vuelvo a saber. Short truth derrumpe la pasiva. Y el Timberson se vuelve tomada. Lumiere llega para asegurar el remate. Y el God Night para una luna que ya está a puertas de terminar un ojo de Skadi. Un juego muy difícil para este. Uh, buen tos. Delon termina sacando totalmente fuera de eje la disrupción. Responde de buena manera evitando el reposicionamiento. Mappiti inmediatamente levanta la arena. Vamos encima. Lumiere en peligro. Pero pide la ventaja de Roshan. Alon va a ser el primero en cara. Y Shadow Shooter lo termina asegurándolo. Mira, aguanta dura apenas. Va a morir al final de cuenta. Pero llega para el round número dos. El rolling thunder frenado en seco. Prada también bastante castigado. Y con esto y el agro de la estructura. Obro también ha muerto por el tradeo. De dos por uno aún a favor del equipo de Infinity. Luna mantiene la serie o castiga con el Eclipse. Encontramos al inverso. Presiona el ojo de Skadi. O sea que sea bien complicado escapar de las caras de la luna. Con el buyback server que está sobrescribiendo. Reza por un par de críticos. Ya sea por ahí también. Alvariano está muy cerca de ellos. Pero termina escaparse. Y el arro. Conecta rápidamente. Le da el go. Alon Mortrez quiere pelear el right. Y voy Parker. Acaba de sacar un par de críticos. Termina borrándose a Marz. Capita no puede controlar. Mientras tanto el rolling thunder funciona. No. Parker logra el doble kill. Cuidado, cuidado que la luz del sol se escapa. Vamos a ver a Prada. La flecha. Genek le vale. Un primer buyback. Llega de la mano de Papita. Rápido Eclipse para mantener el castigo severo. Oscar queda borado. Y el equipo de Infamous decía dar un paso hacia atrás. A ver si puede encontrar un aero fácil. Y con P volárselo. Probablemente encuentra la apertura. Pero la primera víctima es el sedo Demon. Peleamos cuatro en contra de cinco. Así que ya no le acomoda al equipo de Infinity. La Mortrez tiene que intentar buscar cómo salir de aquí. Está rodeada. Está súper rodeado. Lo van a encontrar. El blur. Cuidado. BKBTP. BKBTP. No hay de otra. BKBTP. Igual manera con el daño. Podrán matar. Ficando a los partidos. Está jarrando con el bus. También tiene a la BKB. Pero no puede escapar de las caras del enemigo. Intenta atrever en la sombra del rival. Parker. ¡Aguanta! Y lo... Sí. Pero con esto Roshan se complica. Y Oscar. Uy. Le rotó el Rolling Thunder ahí. Y el al que sí termina encontrando es Alon. De nuevo. Está ahí. Veo todo. Está ahí. Sabe que va a llegar para el siguiente Dota. No sé. A ver si puede hacer rebotar el equipo de Infamous Infinity. Porque ya con esto Roshan imagino será un poquito más frontal la siguiente propuesta. Ha dejado entrar rayos del sol de a poquito. O sea, lo veo todo más sustentándose. Creo que esto es más lo va a decir. Cuidado, Parker. Mulda, short de la cámara de Bred. Avalancha. Lumiere. BKB forza. Calma en el equipo de Infamous. Calma. Acaban de forzar un recurso. Van a saltar. El pro que el baile. Van a sacer. La luna en peligro. Levantamos la lanza. La luna también. La van a terminar volando. La termina de rematar. El Toto. El Tongo conecta. Y esta es buena para el equipo de Infamous. Chakra. También impacta. Y el K&S para Parker. Con esto el equipo de Infamous se encuentra su primer pelea de ventaja después de mucho tiempo. Y recuperan posición en el mapa. ¿Qué está pasando, mijo? Por ahí matan a un sport que probablemente sea Jenny que le está viendo. Contamos la apertura. Cuidado, mijo. Creo que vamos a ver ahí a Viz encima de Hoodwin por atrás. Fácila termina contando muy buena arena. Pero aislado del resto del enemigo. Y ahora Parker termina volándose el primero. Si le logro. Y pide el refresh. Tiene Rola. Rolling Thunder mantiene el control. Parker refresca. Con una carga de BKB. Pero no hay objetivo alguno para la luna. ¿Dónde está la luna que no la vio llegar? Rolling Thunder se mantiene. Y mira aparece la Toto. Inmediatamente no la abandona. Al igual que el resto del equipo de Infamous. Se compra el logro. Y con un par de recursos menos para Infamous. Creo que la iniciativa es favorable para el equipo de Infamous. Y la terminan forzando. En terreno elevado. Salta Mark. Se encuentra a nadie. La avalancha. Les pone el freno. Cuidado con Axel. Que aún en peligro. El Pascoto lo termina revelando. El Ignacio lo atrapa. Y va a ser la única baja. Probablemente se conforma con eso el equipo de Infinity. Y ahora que hace Infamous. Sí. Por primera vez el equipo de Infinity logra cumplir su cometido. Que es subir hacia terreno elevado. Y la Tier 3 comienza a recibir castigo. Cuidado. Tiny con votos avalancha. El reposicionamiento es bueno. Y hasta la fiesta lo van a volar. Tiene que de la ventaja de Rosem. Pero le cuesta la vida. Lo que también va a terminar. Que ya no tiene Vibas. Dime que sí. Cuidado. Aguanta la Tier 3 aún. Pero por poco. El Rolling Thunder de Pipi. Inhabilita el Polar. Y el C de Baragas queda expuesto en la parte superior. La jugada del Time. Y si bien cuando le cuesta la vida. Oscar. Black King. Marebado. La Mortre. Salta. Proc de Bash. Manténamos el Raik. Cuidado. Fan of Nice. Colocamos el Eclipse. No hay como refrescar. Papita. Frena el Polar. Utilizando muy buena arena. Axel no puede seguir avanzando. Colocamos una dirección a la defensiva. Y el resto de Infinity. Tiene que mediadamente replegarse. Habiendo ya forzado muchos recursos. Black King. Encima de Pipi. El Moonlight Shadow. Nos da visión. El Proc del Bash. Le permite una. Parker. Asegurar un mea. Aquí encima del palmo. Y Oscar la va a forzar. Con poco mana. Sacamos la BKB de Lumière. Cuidado. El Proc del Bash. Llega el Eclipse. Comienza con el castigo. Que tremendo. El daño mágico soberbio. Parker termina cayendo. Lumière. Hace caer en la trampa al equipo de Infamous. Permitiendoles pensar que podían ganar esa pelea. Y las bajas son cuantiosas. 3 en Infamous. Parker sin buyback. Y al parecer en esta jugada se termina la partida. Papita encuentra una muy buena empalada. Y el Shark. Shorter. Se encarga del Shadow Bimony. Vamos a arriesgados. Y ya sin el BKB. Y bueno. No fue clave que la luna tuviese refrescar el Shark. Ahí. ¿No? De Rochal. Refrescar al final. El Moonlight. Y ya vimos cuánto daño puede hacer. Sí, sí. Ya está. Una sola jugada. Y lo sabe el equipo de Infamous. A pesar de haber logrado una muy buena defensa y estirar esta partida. DigiWallPlayInfinity. Logra ceder la primer serie del día de hoy con un 2 a 1. Y esa tabla se puso más interesante. Sabes qué esperarte de él, ¿no? Hay muchas oportunidades en las que a veces es un drama muy flojo. A veces... ... ... ... ... ... ...